Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Rosa María? Encantado de estar contigo. Bueno, muchos se han sorprendido, tanto por la actitud de su padre como la suya, siendo ustedes personas liberales, defensores del Estado de Derecho, del libre mercado, de la libertad de prensa, las libertades individuales, de los derechos humanos, de todo lo que implica el mundo liberal. Por razones del destino, hayan tenido que escoger entre Keiko Fujimori Oyanta Humala a Oyanta Humala. Entonces, claro, mucha gente dice, pero Oyanta Humala representa un plan socialista para el Perú. Keiko Fujimori puede ser fascista, en muchos sentidos, pero el otro socialista. ¿Había necesidad de escoger? ¿Y por qué Oyanta Humala? Rosa María, estamos en una circunstancia que es excepcional y que es límite. Estamos ante la posibilidad real de que una mafia que gobernó el Perú durante los años 90, no fue un mal gobierno, fue una mafia, vuelva al poder. Fue una mafia que no solamente, desde luego, destruyó la democracia, persiguió adversarios, censuró periodistas, sino que además instauró un régimen de absoluta inseguridad jurídica. Los empresarios que odian tanto Oyanta, yo no creo que todos, creo que muchos no, y lo están diciendo solamente para quedar bien con algunos colegas, olvidan lo que era hacer negocios en el Perú en los años 90, ¿no? Tú tenías que pasar por el servicio de inteligencia, pactar con la mafia, porque eso eran las leyes del Perú. Las leyes no eran las leyes, las leyes eran unas prácticas mafiosas que obligaban a transar constantemente con la dictadura para hacer negocios, y en algunos momentos eso le costó al Perú muy caro. Por ejemplo, cuando la Shell y la Móvil se van del Perú en el año 98, porque no aguantan más el ambiente político mafioso en el que tienen que funcionar. De modo que esto es lo que hay. ¿Qué está pasando al otro lado? Al otro lado, hay una opción que desde luego en sus orígenes tiene cosas que yo no acepto como liberal, pero que hoy representa dos cosas me parece a mí muy importantes. Por un lado, un genuino esfuerzo de concertación. Yo creo que Oyanta ha pasado de ser el líder del Partido Nacionalista y de Gana Perú a ser hoy día un poco lo que fue Toledo el año 2000. La gran sombrilla, el gran paraguas bajo el cual se cobijan hoy día distintas corrientes democráticas del Perú, algunas desde luego de izquierda, otras más de centro-derecha, otras liberales como la mía. Y también me parece a mí que hay algo muy importante. Se abre de una manera un poco inesperada, como es la historia, Rosa María. La historia no está escrita, está llena de hermosas y mágicas sorpresas. La posibilidad de insertar al Perú en una corriente latinoamericana hoy muy interesante, que es quizá uno de los dos grandes fenómenos de América Latina en los últimos años. Uno, el crecimiento de la clase media, y otro, el surgimiento de una izquierda liberal y moderna un poco como pasó en Europa 30 años antes. Pero si eso ocurre, es decir, sé que me vas a preguntar, digamos, qué garantía tienes de que eso ocurra, pero si eso ocurre, habrá quedado cancelada definitivamente la posibilidad de que surja un populismo autoritario en el Perú. Es decir, así como Lula le cerró el espacio, sofocó y dejó sin oxígeno al populismo autoritario de izquierdas en Brasil. Yo creo que aquí, señor Llanto Humala, hace lo que nos está diciendo que va a ser, que es un gobierno, digamos, de centro, de centro izquierda, liberal y moderno. Va a quedar cancelada la posibilidad de que un nuevo caudillo autoritario venga a amenazar la democracia en el Perú. ¿Qué cosa tan extraordinaria para este país?